Hola, ¿cómo están? Ahorita vamos a preparar un arroz en leche. Los ingredientes son dos tazas y media de arroz. Le vamos a poner canela, azúcar y le vamos a poner también unas cáscaras de naranja. Esto le da gusto al arroz en leche. Quizás algunas personas nunca le han puesto esto, quizás, pero a mí me gusta porque agarra buen gusto. Y es la cascarita, sin la comidita de adentro. El zumito que echa la cáscara es lo que le da gusto al arroz en leche. Ya le quitamos la cáscara a la naranjita y aquí tengo la leche también. Toda esta leche se va a ir en la olla porque es bastante lo que voy a hacer. Son dos tazas y media de arroz de esta taza. Y ponemos aquí el arroz. Ahorita lo vamos a lavar. Ahorita ya lavamos el arrocito, lo vamos a incorporar a la olla. Miren que grande la olla. Luego le vamos a poner la canela. Ahorita le vamos a poner el azúcar al arroz con el agüita para que vaya agarrando ya a gusto cuando vaya hirviendo. El azúcar le vamos a poner quizás un poquito más de una libra. Este es azúcar morena, pero ustedes pueden utilizar blanca. Y le vamos a poner también las cascaritas de naranja para que vaya agarrando el gustito del arroz. También le vamos a poner un poquito de sal, así, los tres dedos. Y lo vamos a poner al fuego y dentro de una hora con 15 minutos va a estar. Le vamos a poner la lechita convenzada aquí. Aquí tengo las pasitas que le vamos a poner. Se las vamos a pegar así. Ha quedado rico. Bueno, como pueden ver, el arrocito ya estuvo. Ya está hirviendo bastante. Vamos a sacar. Lo vamos a probar. Ahí lleva sus pasitas. Y es así como tenemos listo ya el procedimiento de nuestro arroz en leche. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, no olvides compartirlo. ¡Gracias!